¿Qué es lo que nos hace acerca del análisis de datos? Vamos a pedirle a la doctora Tania Agosta Márquez que nos acompaña, al doctor José Francisco Martínez Velasco, a la doctora Eliana Agosta Márquez y a la doctora Marisa García Velasco, por favor, nos acompañen aquí. Gracias. Vamos a continuar con la dinámica llevada a cabo en el bloque 1. Cada uno de los ponentes que tendrá 15 minutos para hacer la presentación. Es un tema, es un tema de los ponentes 2, pero no se me ha mencionado hace un momento, sobre el libro que estamos publicando. Lo estoy presentando para que no hayan tenido en el centro de su 15 minutos. Bueno, ahí van a estar pasándoles las apelitas, igual que en el bloque pasado, para que vayan haciendo sus preguntas con cada expositor y al final hacemos este análisis que nos hacemos. Bueno, entonces, en el centro de la hora quiero presentar a la doctora Tania Agosta Márquez, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Comunicación y Publicidad y doctora en Comunicación Audiovisual, Revolución Tecnológica y Cambio Cultural por la Universidad de Salamanca, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2018, cuenta con experiencia de investigación aplicada para instituciones públicas y privadas, participando como consultora, directora metodológica en diversos proyectos. En el área académica, cuenta con experiencia docente a nivel superior y posgrado en diferentes instituciones educativas. Actualmente cuenta con su ascripción, perdón, como profesor investigador en el Centro de Estudios Superiores Navales y en la Universidad Nacional Pedagógica. Las líneas de investigación principales se vinculan con estudios culturales y efecto de las TIC y los medios de comunicación, comunicación política e interculturalidad. Muchas gracias compañeros por seguir aquí con nosotros. Este artículo que vamos a presentar ahora lo hicimos conjuntamente con el doctor José Francisco Martínez Velasco de Ciegas y él va a empezar por la primera parte de la presentación. No sé siquiera que llamamos un cataporto por tu temprano de primera vez para darse paso. Te agradezco. Ok, bueno, entonces presentaría primero el doctor José Francisco Martínez Velasco. Sí, una disculpa, solo tengo aquí que es profesor investigador y coordinador de postado del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Político de Ciencias. Gracias. 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 Bueno, quisiera tratarles un poco cuál fue, digamos, el objetivo del artículo de los estudios. La idea era ver cómo podemos usar los métodos cuantitativos para entender fenómenos sociales de corte cuantitativo. A final de cuentas, es algo que es muy importante y que muchos investigadores actualmente en varias partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos e incluso muchos investigadores mexicanos, optan por los métodos físicos para ver cómo ciertos fenómenos que pueden ser particulares pueden estudiados. Pueden estudiarse también de manera diferente. Más que hablar ahorita sobre lo que es esta víctima, a mí lo que me gustaría de alguna manera comentarles o sobre el narcismo, la construcción de redes sociales, la construcción de redes sociales migrante en los Estados Unidos. y hemos usado toda una serie de categorías teóricas para poder entender que es lo que ocasiona que se detone toda una serie de manifestaciones de prejuicio, en este caso, por ejemplo, en el caso de la inmigración y una serie de respuestas cognitivas que al final de cuentas pueden tener manifestarse en hospitales directamente hacia lo que sería la población. Aquí tenemos dos formas de utilizar la estadística, una puede ser la descriptiva, donde nosotros podemos tener un panorama global de qué es lo que está aconteciendo y esta estadística sobre todo maneja lo que serían las medidas dependientes de entrar que ahorita no le podemos dar un poco tiempo. Seguramente ustedes ya han analizado o han estudiado las mismas porque son estudiantes de posgrado y han de tener maestros de estadística muy buenos, no lo duden. En este caso también sabemos que hay distintos tipos de categorías, no me voy a entretener ahorita en esta parte porque no es la parte esencial, hay desde nominales hasta de razón o numéricas como tal. Aquí les traigo un ejemplo de cómo podemos tener cierta información respecto a esta configuración o este panorama simplemente usando un dato tan sencillo como es un porcentaje. Hicimos un estudio en el CIECA sobre la población hidalguense que vive en Houston este estudio lo hicimos a partir de cuestionarios que aplicamos telefónicamente porque ir de casa en casa y buscar a la gente allá era un poco complicado si nos fuimos a Houston, si trabajamos allá y queríamos ver de alguna manera algunas características sociodemográficas para entender un poco cómo se maneja esta población. Aquí ya vemos que es alto el tipo de población que está allá, ya que por ejemplo no tiene la educación básica o apenas alcanza la educación básica, es decir, el nivel de secundaria. En el caso de la estadística inferencial, como le decía la doctora Terrazas, no vamos a hablar ni de fórmulas, ni vamos a hablar del sustento matemático, de cómo se configura la estadística, pero sí estamos dando ejemplos de investigaciones que hicimos respecto a cómo podemos usar la estadística inferencial para poder entender qué es lo que pasa con estas variables dependientes e independientes, hacer una relación de correlaciones, es decir, cómo dos variables pueden tener una relación ya sea directamente proporcional o indirectamente proporcional para entender también toda una serie de elementos. En este caso, como ejemplo, bueno, primero se explica qué son las pruebas de contraste, ahí van a ver lo que significan, van a entender lo que sería esta parte de el valor de P o la significación ya sea bilateral o multilateral, que de lo que trata simplemente es hablar del tamaño de error que tiene nuestro análisis estadístico y por ejemplo, aquí hicimos un estudio muy interesante sobre las señales raciales. Dom que es un estudioso del framing en los Estados Unidos que habla cómo las señales raciales pueden detonar toda una serie de manifestaciones de racismo dependiendo del origen del inmigrante, ahorita sabemos que los discursos de odio por parte de Donald Trump habla de que muchas veces los mexicanos tenemos una subvaloración y no se toman en cuenta ciertos elementos que son importantes como por ejemplo la contribución económica que nuestros inmigrantes de alguna manera están ofreciendo a los estadounidenses con unos salarios de miseria y sin prestaciones sociales. Entonces aquí por ejemplo podemos ver cómo a partir de las… haciendo un estudio de la NOVA de un factor, podemos ver cómo las señales raciales entre los mexicanos, otros grupos latinoamericanos y hablar de la inmigración en general puede tener un efecto y por ejemplo, nada más viendo rápidamente, podemos ver que la cuestión de la entrada irregular, es decir, los inmigrantes iligares, tiene mayor asociación con el caso de los inmigrantes mexicanos que con otros colectivos. También podemos ver que hay una relación importante respecto al caso de los menores inmigrantes, sabemos que es uno de los temas más problemáticos y más con las políticas de Trump actualmente donde están separando a las familias, entonces podemos ver de alguna manera cómo ciertos tipos de encuadres están más o menos relacionados con algún colectivo migrante. Aquí hay una regresión múltiple, que es la regresión múltiple, cómo una serie de variables independientes pueden tener una influencia en una variable dependiente. Aquí vemos cómo el actor social representado se está de alguna manera teniendo influencia dependiendo del tipo de encuadre con el que estemos trabajando. Y por ejemplo, es muy común que cuando hablamos de inmigrantes, todo lo que tiene que ver con la entrada irregular se esté relacionando directamente con inmigrantes detenidos, con cuestiones relacionadas a inmigrantes en situación de ocio, es decir, no hacen nada, nada más están aquí, perdiendo el tiempo, no trabajan. Estos son el tipo de encuadres que utiliza mucho la prensa norteamericana para retratar. No nos retratan trabajando, nos retratan haciendo otras cosas. O las cuestiones de seguridad por parte del Estado. Es decir, es muy importante poner en cuenta cómo los inmigrantes van a invadir a los Estados Unidos y son una amenaza a la cultura nacional. Por darles un ejemplo, creo que ya nos pasamos, ¿verdad Azucena? Ay, no sabía, por eso me fui muy rápido, entonces vamos a acabar muy pronto. Y al final de cuentas, en las conclusiones, de haber sabido que éramos 15 minutos cada uno, les hubiera mostrado todos los ejemplos que tenemos, los tenemos con distintos tipos de pruebas estadísticas, se los dejamos de tarea para que lo lean, esperemos que les interese el artículo, está muy interesante. Y pues al final de cuentas, con estadística, podemos nosotros hacer un análisis respecto a los fenómenos sociales, por un lado, también podemos medir información cualitativa, como les digo, el surgimiento de la xenofobia, el surgimiento del prejuicio sutil o manifiesto, que son formas también de analizar el racismo moderno, la configuración de redes sociales, que tenemos un montón de ejemplos con este estudio de los inmigrantes hidalguenses, es muy interesante ver cómo se van dando y cómo las podemos ir midiendo a partir del uso de la estadística. Obviamente algo que es bien importante y que comentó la doctora Azucena en su exposición y que me gustó mucho, tiene que ver con la manera en que nosotros vamos a operacionalizar ciertas categorías que pueden venir de un sustento teórico, para convertirlas en variables y esas variables en indicadores, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Claro, yo en mi experiencia como profesora en posgrado y en licenciatura, me he dado cuenta que eso es lo que más trabajo les cuesta a los estudiantes, lograr hacer esa operacionalización, por eso fue muy importante el trabajo que nos presentó la doctora Azucena y en eso tienen que tener mucho cuidado. Claro que podemos medir fenómenos sociales de tipo cualitativo si tenemos la inteligencia de convertirlo en indicadores y si tenemos la inteligencia de no perder la congruencia teórica. Y pues podemos hacer el diagnóstico de fenómenos sociales y lo más importante, cuando usamos estadística inferencial, algo que es bien importante es que sí tenemos elementos para poder contrastar nuestras hipótesis, a partir de una serie de pruebas de contraste, que es lo que les había comentado, que para eso está la famosa pi o significante bilateral o multilateral y el tamaño de error de nuestra hipótesis. Bueno, nos adelantamos un poco, muchas gracias, espero que les haya interesado. Gracias. Muchas gracias, sí, una disculpa, los iba a presentar de forma individual y cada uno tenía 15 minutos, pero bueno, aquí hubo la complicación de que era un capítulo entre los dos autores compartidos, pero una disculpa por eso. A continuación tenemos la siguiente presentación, que es acerca del análisis de datos cualitativos, experiencias de la etnografía y la fenomenología, por la doctora Eliana Acosta Márquez. La doctora Eliana es profesora investigadora titularse de tiempo completo de la dirección de etnología y antropología social del INAH, estudió la licenciatura de historia en la UNAM y de etnología en el ENAH, es doctora en antropología social por la ENAH y tiene estudios de maestría en estudios mesoamericanos por la UNAM. Ha sido docente en la licenciatura de etnología y lingüística de la ENAH, así como en el posgrado de estudios mesoamericanos y la Universidad Autónoma de Guerrero. Sus temas de investigación han girado en torno al ritual, la cosmovisión y la tradición oral y ha trabajado con pueblos originarios en la Cuenca de México, con zapotecos del Istmo de Oaxaca y desde hace más de una década con nahuas de Pahuatlán en el área occidental de la Sierra Norte de Puebla y actualmente con comunidades mayas del poniente de Bacalar, Quintana Roo. Desarrolla tres proyectos de investigación, los ITECOME, dueños, y la configuración del territorio y la memoria entre los nahuas de Pahuatlán, Puebla, así como otras antropologías, el cuerpo y la persona entre los nahuas contemporáneos, afecciones al cuerpo y territorio de los pueblos indígenas en contexto de despojo. De igual manera coordina el proyecto colectivo Territorios y Diversidad Biocultural de los Pueblos Indígenas y Originarios de México e imparte el curso en el posgrado de Antropología Social de la ENA Estudios sobre el Cuerpo y Nociones de Personas, una perspectiva teórica y etnográfica. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar primero en el libro y también formar parte de este simposio, considero que es muy importante que como investigadores también demos causa a la formación y en ese sentido me parece que este libro es una gran aportación porque presenta diversas maneras de construir conocimiento. Y yo en particular les quiero compartir lo que es la etnografía como parte de la construcción del conocimiento antropológico, lo cual posiblemente les resulte muy cualitativo, vamos a ver en la discusión, me va a interesar mucho conocer su punto de vista de lo que yo les vengo a decir aquí. Bueno, como objetivo de esta plática yo quisiera plantear dos cosas, por una parte hacer referencia de lo que es la etnografía como parte del conocimiento antropológico de manera muy general y por otra parte dar algunos ejemplos, en específico voy a dar dos, uno en relación con el agua, lo que implica el agua desde la perspectiva de los pueblos y por otra parte dar cuenta de un proyecto, el Tren Maya en la península de Yucatán y justo a partir de estos ejemplos dar cuenta de cuál es la aproximación etnográfica. Y bueno, de manera general, aquí hay mucha información, habrá que decir que esta información la van a encontrar en el libro, de manera que la voy a referir de manera muy general, solo quisiera aquí sobre todo subrayar lo que me parece que es importante para ejemplificar, que considero que es la parte fundamental en este momento. Por una parte decir que la etnografía es una etapa del conocimiento antropológico, ¿qué es la etnografía? Básicamente es la descripción de una cultura y sus implicaciones sobre todo son estar en una comunidad o en comunidades, es fundamental el hecho de estar ahí. La principal técnica de la etnografía se conoce como la observación participante y en ese sentido, como lo dice la misma denominación de esta técnica, es complementar la observación con la participación, hasta donde te permiten en la comunidad, porque depende mucho del caso que estemos trabajando. Pero es importante decir aquí, solo lo voy a decir, que esta es una etapa del conocimiento antropológico, no es la única, es la fundamental podemos decir, porque finalmente son las bases del conocimiento antropológico, pero hay otros aspectos que tienen que ver con una dimensión, que Lévi-Strauss, un antropólogo clásico francés, habla de la etnología y de la antropología, pero aquí no me voy a referir. En relación con una perspectiva histórica, pues podemos decir que la antropología existe desde que apareció el hombre y la humanidad, es decir, sobre todo es el hecho de pensar que siempre ha habido un conocimiento de lo que es el ser humano y lo que no es. Hay dos aspectos fundamentales cuando construimos un conocimiento antropológico, un saber sobre lo que somos en términos de identidad, uno de los grandes problemas de la antropología es la identidad, pero otro también, otro problema complementar es el de la otredad, también conocido como la alteridad, lo que no somos. Y bueno, aquí nada más decirles, hay diversas etapas históricas que podemos ver expresa de esta manera de referirse al conocimiento sobre el ser humano. En cuanto a la perspectiva etnográfica y antropológica, hay un aspecto que habría que considerar como uno de los principios del conocimiento antropológico que a la vez implica un límite y un alcance del conocimiento antropológico. Aquí quisiera referirme a lo que plantea James Clifford. Si la etnografía produce interpretaciones culturales a partir de intensas experiencias de investigación, ¿cómo es que la experiencia no sujeta reglas, se transforma en informe escrito autorizado? ¿Cómo es precisamente que un encuentro transcultural, lo cuasi-sobredeterminado, atravesado por relaciones de poder y desencuentros personales, puede ser circunscrito como una versión adecuada de otro mundo más o menos discreto, compuesto por un autor individual? Es importante decir eso porque finalmente lo que hacemos los antropólogos es construir un conocimiento a partir de nuestra experiencia. Y lo que hacemos es hacer descripciones y conformar fuentes a partir del conocimiento directo. Y bueno, hay dos acercamientos, uno le llaman el acercamiento EMIC, que sobre todo privilegia la perspectiva de los actores, aquellos que pretendemos conocer, y por otra parte la perspectiva ética, que sobre todo tiene que ver con la observación, con aquellas interpretaciones que hacemos de esa realidad. Lo que se espera del conocimiento antropológico es que sea un conocimiento complementario. Y bueno, aquí voy a referirme de manera muy general a dos, podríamos decir dos etapas del conocimiento etnográfico, por una parte el proceso y por otra parte lo que sería el producto etnográfico. Decir que sobre todo lo que distingue la etnografía es el trabajo de campo, como les decía en un principio, es el hecho de estar ahí, de estar en las comunidades, de observar, de conversar, de participar, pero es fundamental decir que la etnografía no empieza ni termina en el trabajo de campo. Finalmente, como ustedes saben, como estudiantes de posgrado, que finalmente la etnografía empieza desde el diseño de la investigación, de la delimitación del tema o del problema. Y tampoco termina en el trabajo de campo porque está todo el proceso de análisis, interpretación de los datos que tiene que ver con el producto etnográfico y es fundamental también aceptarlo. Y bueno, quisiera enfatizar en este acercamiento, esta forma de construir conocimiento, un aspecto fundamental que me parece que es una de las grandes aportaciones de la antropología, que es el hecho de pensar la diferencia, a partir de este dilema que yo les planteaba. Por una parte, la identidad y la otredad de manera constitutiva y complementaria. Y en ese sentido, lo que hacemos a partir de la etnografía es encontrar un mundo en términos de Pimingui. Es el hecho de que a partir de la conversación, del estar ahí, de la observación, del prestar atención, podemos justo encontrar un mundo que tiene una perspectiva distinta muchas veces de lo que queremos comprender, incluso de nuestro punto de partida, sobre lo que queremos conocer. Y bueno, a partir de eso yo les quisiera dar dos ejemplos, a partir de estos lineamientos. Por una parte, el tema del agua, y en ese sentido me voy a referir a un caso que compete a ustedes como estudiantes, estudiosos, como parte de la Universidad Autónoma de Morelos, que es el Proyecto Integral Morelos, que como ustedes saben, o seguramente la mayor parte sabe, que es un proyecto que implica un hidroeléctrico, un acueducto y un gasoducto, y que hay una disputa, hay un conflicto, en términos de cómo entender proyectos, que desde una perspectiva se pueden llamar proyectos extractivos, del despojo del territorio, pero por otra parte también se pueden entender como proyectos de desarrollo, dependiendo desde cuál punto de vista se parta sobre ciertos procesos. Y en ese sentido yo les quisiera dar un ejemplo de cómo dar cuenta de la perspectiva nativa, de aquello que yo les planteaba, que era este punto de vista en mí. Y en ese sentido quisiera darles un ejemplo en torno al agua, quisiera referirme de manera muy general al caso de la Sierra Norte de Puebla, este es un manantial, es una fiesta que se está llevando a cabo en el contexto de la fiesta de la Santa Cruz. Y bueno, decir que el agua, desde la perspectiva de estos pueblos, de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, el agua es un líquido vital necesario para la vida, pero también implica la existencia de una entidad viva, es lo que está en la referencia de la semblanza, que son los itecome, es fundamental en términos de la antropología, las categorías nativas. Aquí estamos hablando de pueblos que tienen otra lengua, que tienen otra manera de nombrar y de relacionarse con el mundo. Y los antropólogos lo que hacemos es justo acercarnos a estas otras maneras de nombrar y de relacionarse con el mundo. Y en ese sentido lo que encontramos es que el agua, desde la perspectiva de los nahuas, es una entidad, le llaman atlanchane, en términos literales, ese es el habitante del agua. Y pues se le ofrece su comida, se le hace su fiesta, y de la perspectiva de los nahuas es fundamental hacer este ritual, porque el agua es un don, es algo dado por esta entidad. En ese sentido, al registrar el conflicto y las contradicciones, que es un aspecto fundamental que hacemos los antropólogos, sobre todo cuando hablamos de los pueblos indígenas en contexto de esos proyectos extractivos de los que les hablaba, justo en la sierra del norte de Puebla, de manera muy general les voy a decir, tiene que ver con el hecho de la privatización del agua, todo un proceso que se ha dado. Y hubo un conflicto en esta comunidad, porque se pretendía imponer un precio al agua, al agua, como sucede en las ciudades. Un aspecto que causó grandes problemas en la comunidad, porque cómo van a imponerle un precio a algo que de por sí es un don. En ese sentido, es fundamental el hecho de conocer esos sentidos y esas prácticas involucradas en esta forma de concebir el agua. Finalmente se detuvo la privatización del agua en estas comunidades, pero desde luego causó conflicto, porque estamos hablando de dos racionalidades distintas. Y por una parte en Occidente y desde la perspectiva del capital, todo se cosifica, o la mayor parte de las cosas se cosifican, son mercancías, desde la perspectiva de los maguas y de los pueblos originarios, generalmente se personifica. Es lo que sucede con el agua, pero también con el territorio. Y bueno, aquí es parte de la fiesta que se le lleva a cabo a Tlanchane, que también se le identifica con la sirena. Y bueno, referirme al proyecto integral Morelo, sobre todo en particular al gasoducto, en el volcán. Desde la perspectiva de los maguas de Puebla, que viven en las faldas del volcán alrededor, justo el agua tiene que ver con Don Goyo, como ustedes saben, el volcán del Popocatépetl, para diversos pueblos es una entidad viva, Don Goyo. Desde la perspectiva de estos pueblos, Don Goyo, ahí se ve una imagen, tiene corazón, tiene ombligo, tiene tonal, tiene fuerza. Este es el ombligo de Don Goyo, como le llaman los maguas, se le está haciendo sus pies. Y una explicación que nos daban, en esta experiencia de campo, es que Don Goyo estaba muy enojado, estaba muy enojado, porque justo el gasoducto, los ductos estaban afectando las venas, así lo expresan los nahuas, las venas de Don Goyo. Es decir, estamos ante otra racionalidad de cómo entender justo un volcán, o cómo entender el agua. Desde la perspectiva de los nahuas, el agua, así como lo expresan los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, es un don. En el caso de la Sierra Norte de Puebla, es un don dado por Atlanchén, en este caso el agua es un don, y forma parte del cuerpo, en esos términos del cuerpo de Don Goyo. Por último, referirme al proyecto del Tren Maya, es un tema que estoy trabajando, como parte de una investigación colectiva. Actualmente, yo soy investigadora de la NINA, lo que buscamos es entender los impactos que puede tener este proyecto desde una perspectiva antropológica, arqueológica, lingüística, histórica, y sobre todo hablando de un proyecto que nos compete como institución y compromete las facultades y atribuciones del instituto del que formamos parte. Y bueno, decirles que en términos del impacto que puede tener este proyecto, esto es fundamental dar cuenta que no sólo es un tren, como investigadores, lo que documentamos es que este proyecto implica un reordenamiento territorial y sobre todo desde una perspectiva antropológica implica un trastocamiento de la vida de las comunidades, sobre todo por la construcción de las ciudades que se quieren edificar donde van a estar las estaciones de este tren. Y sobre todo, ya referirme con el poco tiempo que me queda, hablar de dos perspectivas encontradas que se pueden documentar a partir de la perspectiva que uno puede registrar cuando uno está en las comunidades. Por una parte, considerar un proyecto que tome el turismo como eje del desarrollo y por otra parte, dar cuenta cómo los pueblos tienen esto que Toledo, el actual secretario de Medio Ambiente, ha planteado una estrategia de uso múltiple. Los pueblos mayas lo que han hecho de manera centenaria, si no es que milenaria, es complementar la milpa con la apicultura, la cacería y otras formas complementarias. Entonces, lo que encontramos es que con este proyecto, pues hay dos modelos encontrados. Por una parte, un proyecto de desarrollo que busca que el turismo sea el modelo desde el cual los pueblos pues logren unas mejores condiciones de vida y otra perspectiva que da cuenta que es mucho más complejo lo que sucede ahí. Estos pueblos tienen una manera de vivir distinta que tiene que ver con esto que llama Toledo y Basel con una estrategia de uso múltiple y que de alguna manera lo que hace la antropología es dar cuenta de esta diversidad y esta otra manera de pensar el mundo y no sólo esta perspectiva pues yo diría limitada desde la cual pensar el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias doctora. A continuación tenemos la participación de la doctora Melisa García Meraz ella es doctora en psicología social y ambiental por la facultad de psicología de la UNAM y licenciada en psicología por la misma maestra en humanidades y filosofía y pasante de doctorado en el área de concentración de historia y filosofía de la ciencia por la UNAM unidad perdón por la UAM unidad Iztapalapa pasante de la licenciatura en antropología social por la escuela nacional de antropología e historia integrante del sistema nacional de investigadores desde 2009 actualmente nivel 1 ha recibido las distinciones premio distinción jóvenes investigadores 2013 doctor Rogelio Díaz Guerrero otorgado por la asociación mexicana de psicología social menciona honorífica en el concurso interamericano de estudiantes de doctorado 2008 organizado por la sociedad interamericana de psicología SIP huésped distinguido por la alcadía de la ciudad de Guatemala primer lugar en el concurso nacional de tesis de licenciatura 2002 organizado por el consejo nacional de enseñanza e investigación en psicología actualmente profesora titular tiempo completo definitiva de la facultad de psicología de la UNAM muchas gracias esto es si funciona verdad bien buenas tardes gracias por la invitación es un gusto poder compartir con ustedes sobre todo ha sido un gusto poder colaborar tanto con las autoras como con las personas que están integrando el libro bien bueno pues rápidamente para hablar un poco acerca de el capítulo que estoy presentando pues la idea más bien aquí es hablar un poco acerca de la medición es por todos conocidos que realmente un área que trabajamos mucho los psicólogos los psicólogos sociales los psicólogos en general pues tiene que ver con la medición la idea que tenemos de que los constructos psicológicos pueden realmente ajustarse a una serie de mediciones a una serie de números que van registrados o que van regulados por medio de la teoría psicométrica la idea principal que tenemos en este capítulo pues es la idea de mostrar rápidamente cómo hemos transitado acerca de la idea de que la inteligencia puede ser un factor único un factor general que puede ser medido y que puede ser evaluado a través de varios individuos o de grupos a la idea de que podemos tener modelos a través de ecuaciones estructurales que podrían darnos cuenta de la realidad entonces una primera parte que estamos mostrando en este capítulo pues tiene que ver con la idea de qué es lo que realmente nosotros llamamos por evaluación la evaluación puede ser múltiple la medición solamente es una técnica o una de las áreas que tenemos pues muy desarrollada para poder llevar a cabo una evaluación sin embargo nosotros lo que tendríamos que tener en cuenta aquí es que si bien ustedes pueden tener un muy buen instrumento de depresión o de ansiedad o de lo que sea pues difícilmente podrían decir que están haciendo una evaluación la evaluación es una situación mucho más integral si nosotros tenemos por ejemplo un instrumento y vamos en un grupo y lo aplicamos de depresión pues no podríamos decir ah los altos índices nos dicen que todos los alumnos tienen depresión tendríamos que pasar por una situación mucho más compleja usar entrevistas entender índices clínicos etcétera etcétera entonces esta parte es importante porque pues la idea es distinguir acerca de lo que es una entrevista lo que son cuestionarios o instrumentos psicométricos la idea de lo que es la observación los psicólogos pues también tenemos que echar mano de nuestro ojo clínico de qué es lo que estamos observando viendo para decir que la medición que estamos diciendo es adecuada y la evaluación integral y los índices clínicos junto con la psicofisiología posteriormente bueno pues la idea es tomar en cuenta esta idea de qué es la medición y la medición la debemos de tomar en cuenta como el hecho de asignar números a objetos o eventos del mundo de acuerdo a ciertas reglas piensen ustedes por ejemplo una evaluación muy sencilla nosotros estamos evaluando el índice de masa corporal los nutriólogos los médicos y demás pues se ajustan a una serie de normatividades uno de los problemas que tenemos con el IMC es que realmente nosotros por ejemplo en el caso de los niños utilizamos las normas de la OMS pero no es lo mismo un niño que tenemos en Estados Unidos a un niño que tenemos en México y no es lo mismo un niño que tenemos en la Ciudad de México a un niño que está en Hidalgo por ejemplo o que está en una comunidad es una de las cosas problemas que tenemos ahí es que pues no tenemos como estos estándares o estas normatividades entonces una parte de la teoría psicométrica pues se ubica en esta situación en tratar de decirnos cómo es que los psicólogos decimos y fíjense que esto no es algo sencillo cuando ustedes dicen pues es que yo tengo un 1 ustedes ven un montón de numeritos dicen ah es que ese 1 no es nada de depresión habrá alguien que tenga nada de depresión o qué es depresión o cuando yo le pregunto a una persona ah es que todos los días te cuesta trabajo concentrarte 1 a 5 la gente podría decir y ese 5 qué significa por qué decidí ponerle 5 y no 7 por qué 7 y no 10 entonces esa es una situación interesante porque lo que tenemos los psicólogos entonces es conjuntar esta idea que tenemos acerca de los constructos psicológicos que los vamos a conceptualizar y después los vamos a operacionalizar diciendo tengo una serie de conceptos o de teorías que me dicen cómo yo voy a poder asignarle números entonces esa es la parte fabulosa y en México tenemos pues ya un montón de instrumentos que ustedes pueden buscar y pueden utilizar que van desde autoestima estrategias apego instrumentalidad etcétera o lo que es más interesante con los desarrollos psicométricos contemporáneos pues crear nuestros propios instrumentos no es una cosa difícil simplemente tenemos que saber pues qué es lo que estamos haciendo entonces una de las cosas que tendríamos que empezar a ver es cómo vamos a crear nuestro instrumento qué vamos a hacer vamos a hacer grupos de discusión entrevistas revisar hacer redes semánticas revisar el constructo saber de qué se trata y sobre todo esta parte de revisar la literatura que es muy importante que nos diría bueno vamos a hacer un instrumento de depresión hay muchos instrumentos que ya miden depresión que han mostrado que son muy eficientes vamos a hacer un instrumento sobre apego es un constructo bastante estudiado también y ha tenido una consistencia bastante fuerte a través de diferentes grupos y poblaciones quizás es mejor tomar un instrumento ya validado pero hay otras cosas que son interesantes y que seguramente a ustedes les empiezan a llamar la atención por ejemplo hay un constructo que se llama vigilancia electrónica interpersonal este constructo es muy reciente lo acaba de postular Tokunaga y realmente hace referencia a qué tanto nosotros estamos vigilando las redes sociales de nuestra pareja vigilancia electrónica interpersonal entonces hay reactivos que les preguntan cosas como ¿cuántas veces al día te metes al facebook para ver el perfil de tu pareja? cada vez que ves que a una persona extraña le comenta algo en su muro ¿vas a su muro a ver quién es? hay unos muy interesantes del chat ¿te fijas todo el tiempo si está en línea o no está en línea? no, no les ha pasado a nadie ¿quién sabe qué constructo estoy hablando? entonces estas situaciones pues empiezan a ser relevantes porque una de las cosas que se ha encontrado en vigilancia electrónica interpersonal es que los autores han empezado a transformar el constructo empezaron midiendo vigilancia electrónica en la pareja empiezan a evaluarlo en la expareja y esto es muy interesante porque lo han encontrado es que aquellas personas que hacen mucha vigilancia de su expareja pues tienen una mayor probabilidad de estar más tristes de tardarse más tiempo en reponerse de esta situación porque tienen mayor ansiedad y de alguna manera permanecen conectadas con esa pareja con esa persona ¿no? expareja piénsenlo ustedes es muy interesante la idea de pues yo tengo una expareja y lo que hacíamos antes era decir bueno pues ya no voy a ir a ese bar voy a cambiar de museo favorito ya no lo voy a ver pero ahora es tan sencillo como entrar a su perfil y decir ups ya lo vi ahí está sigue estando presente entonces esta forma de desarrollar los instrumentos pues ha sido interesante porque lo que nos deja ver es como nosotros vamos a tomar en cuenta conceptos como la validez la validez simplemente nos está diciendo pues que tanto nosotros tenemos una primera validez que es de contenido y esta validez pues realmente a lo que hace referencia es a que aparentemente parece que estamos midiendo a través de un instrumento lo que queremos medir tenemos una segunda tipo de validez que sería la validez de criterio externo y bueno esta realmente es predictiva y es concurrente es decir podemos evaluarla de dos maneras predictiva es nosotros hicimos una evaluación en el posgrado dejamos entrar solamente aquellas personas que creemos que tienen un perfil muy alto regresamos dentro de tres años y vemos alta eficiencia terminal los chicos terminaron terminaron bien su proyecto en tiempo es decir nuestro proceso de selección funcionó tiene una validez a futuro concurrente puede ser con algún otro instrumento entrevista o demás que mira una cosa muy similar y tenemos validez de constructo convergente y divergente una cosa converge por ejemplo con qué convergerá vigilancia electrónica interpersonal pues probablemente irá de la mano con un apego ansioso por ejemplo con qué va a divergir pues probablemente va a ser contraria a un estilo de apego seguro entonces mostramos alta validez y tenemos finalmente el análisis factorial el análisis factorial es una técnica estadística muy sofisticada ya lleva bastantes años de desarrollo y un poco lo que platicamos en el trabajo es cómo se va haciendo esto esto simplemente es un instrumento que les puse aquí que hicimos hace algunos años sobre elección de pareja es muy sencilla se revisa la literatura se revisa si por qué razones nos gustan las personas por atractivo físico por similitud por complementaridad por cercanía lo que nos dice la literatura clásica las razones por las cuales nos reunimos siempre les digo a mis alumnos pues fíjense la cercanía la cercanía no es solamente física puede ser una cercanía incluso emocional o ideológica pero la física también es bastante peligrosa ustedes pueden estar a un salón y decir aquí no hay nada voy a estudiar todo el tiempo pasa un semestre pasan dos se van de congreso y de repente voltean y ven a ese ente que han visto durante año y medio y dicen tiene un no sé qué que parece que es bastante atractivo entonces una parte de la atracción interpersonal también está por la cercanía la cercanía emocional o la cercanía en actitudes pues es aún más poderosa porque nos indica que cosas que nos gustan pues nos gusta compartirla con personas que dicen que esas cosas también son divertidas y son interesantes algunas de la literatura nos dicen cosas por ejemplo si una persona tuviera todas las cualidades que tú deseas te casarías con él aún cuando no lo amaras y el dato interesante aquí es cómo se hacen los instrumentos para elección de pareja que aunque hay cosas muy similares a través de todas las culturas también hay cosas muy diferenciales hay países como los Estados Unidos donde la gente dice si no lo amo no me casaría el 85 casi 86% de la gente lo dice pero hay otros países como la India donde solamente el 24% y 49% de las personas dice sí aunque no lo amara me casaría con él nosotros andamos por ahí afortunadamente solamente el 10% sí se casaría con alguien que no amara si el amor en el matrimonio termina completamente es mejor para la pareja borrar todo y empezar una nueva vida pues también estamos ahí en una aceptación es decir estamos estudiando la elección decimos es muy importante el amor pero entonces si es tan importante el amor entonces probablemente potencialmente también será muy importante su pérdida para podernos divorciar entonces vienen todos estos cambios acerca de el divorcio ya de una manera consensuada nos queremos divorciar se acabó el amor no necesitamos ninguna otra causa entonces este instrumento pues tiene esas dimensiones de elección de pareja basados en la similitud en la convivencia en el amor en ser complementarios por supuesto el atractivo físico es muy importante y situaciones más sociales o afectivas creo que se cortaron las demás diapositivas porque tenía otras poquitas las últimas diapositivas yo creo que se cortaron las últimas o mandé el archivo anterior pero lo que les estaba poniendo un poquito más adelante en las diapositivas era la idea ya más técnica cómo hacemos el análisis factorial ustedes pueden utilizar el programa SPSS para poder hacer un análisis de componentes principales pero lo más interesante en los últimos años realmente ha sido el uso del paquete R software que no sé si alguno de ustedes lo ha utilizado alguna vez la ventaja de R es que es un ambiente gratuito se descarga de manera muy sencilla en la computadora y tenemos la posibilidad no sólo de hacer análisis factoriales exploratorios que es la idea simplemente de decirle a los reactivos tengo un montón de reactivos y entonces ustedes únanse y entonces teóricamente yo digo hay algo que es similitud hay algo que es amor hay algo que hay valores ahora en R lo que podemos hacer es análisis factoriales confirmatorios que seguían más bien por la teoría entonces yo digo yo creo que en la elección de pareja o en la vigilancia electrónica interpersonal hay un área muy clara que tiene que ver con facebook un área muy clara que tiene que ver con whatsapp y un área muy clara que tiene que ver con twitter por ejemplo entonces yo los propongo como tres áreas fundamentales lo que me ayuda el análisis factorial confirmatorio es a proponer los reactivos que se van a confirmar y a diferencia del exploratorio lo que estoy haciendo ya es llevando la teoría es mucho más fácil nombrar a los factores porque ya sabemos que están dando o no una teoría la segunda idea es que nos permite crear modelos dado que el análisis factorial confirmatorio es un antecedente de las ecuaciones estructurales al tener ya todas estas dimensiones yo perfectamente puedo decir tengo un área de vigilancia electrónica interpersonal del facebook tengo un área de apego y voy a ver a través de la combinación de los pesos factoriales y las regresiones como el apego seguro puede predecir que la gente no esté en el facebook y como el apego ansioso puede predecir que la gente acose o busque más vigilar a su pareja en el facebook entonces una de las ventajas que tenemos con estos análisis pues es que es gratis ya no tenemos que depender del spss o de saber cómo descargar nuestro spss en la red sino que podemos descargarlo de manera automática les puse ahí algunos de las instrucciones que les permiten empezar a hacer el análisis factorial confirmatorio en R pero por supuesto es muy amplio la segunda ventaja que tienen en R es que todos los autores que proponen un paquete estadístico tienen forzosamente que abrir una especie de guía en pdf donde les dicen cómo ejecutar los comandos más clásicos y aparte tienen muchos grupos en google en gmail también tienen blogs también participan mucho en facebook porque aparte imagínense es gente que está todo el tiempo en las computadoras entonces crean sus propios grupos y si ustedes le preguntan a los autores en inglés alguna duda o demás a veces tardan una semana o menos en contestarles cuál es la duda o alguna otra persona de la comunidad entonces creo que esto es como una variante muy importante porque nos permitiría pues ya empezar a proyectarnos en programación en el uso de software libre en la creación de modelos ecuaciones estructurales mucho más complejos que nos permitan llevar un paso más allá la medición en psicología muchísimas gracias muchas gracias a la doctora melisa garcía a continuación les voy a pedir por ahí las tarjetitas con las preguntas si nos pueden hacer llegar para poder aplicar bueno pedirle a nuestros ponentes su opinión acerca de esos cuestionamientos que nos hagan los estudiantes les agradezco mucho a los ponentes este bloque de análisis de datos cualitativos ok bueno tenemos un par de preguntas esta pregunta es para la doctora Eliana la pregunta es la siguiente ¿cómo conciliar la implicancia con la comunidad y el conocimiento científico que se pretende construir? Híjole es todo un tema pues yo creo que es uno de los grandes desafíos porque uno esperaría que haya un diálogo de saberes pero dando el ejemplo del proyecto integral Morelos pues es que justo esto no se ha dado lo que sucede es que cuando hablamos del punto de vista de los otros generalmente se le denosta se consideran que son creencias si bien lo llamamos o que son supersticiones y no se considera el hecho que son otras maneras de conocer otras maneras de nombrar y de relacionarnos con el mundo el punto es que tendría que haber en principio la voluntad política porque estamos hablando de un proyecto gubernamental que implica la participación del Estado y también de la iniciativa privada y en ese sentido en principio pensar un diálogo de saberes y a partir de ahí considerar otros factores por ejemplo en relación con el agua un aspecto que se ha preponderado en ese sentido es por ejemplo la contaminación del agua si se contamina o no en relación con la hidroeléctrica hay medidas que se pueden demostrar si no pero que sucede cuando estamos hablando de las valoraciones de los pueblos en relación con esto que les compartía de Don Goyo de las venas de Don Goyo estas explicaciones que nos dan los habitantes de decir es que está enojado justo porque se le están afectando las venitas ¿cómo valorar esto? me parece que tendría que haber una política que tomar en cuenta el punto de vista de los otros pero aparte reconocer los derechos de los pueblos y reconocer los derechos porque hay instrumentos legales que velan por sus derechos puedo referirme al convenio 169 de la OIT por ejemplo y otros instrumentos legales que tienen que ver con el derecho sobre el territorio pero también los derechos culturales y colectivos y es lo que no sucede Muchas gracias doctora La siguiente pregunta es para la doctora Tania Acosta y es bueno más que una pregunta si nos pudiera dar consejos para poder analizar los resultados Bueno para analizar es que es también complicado hablar de consejos para analizar los resultados porque primero tenemos que ver cuál es nuestro problema qué es lo que nosotros de alguna manera queremos analizar y a partir de saber qué es lo que queremos encontrar por eso es muy importante hacernos preguntas de investigación ya sabremos si vamos a optar por un método cualitativo o por un método cuantitativo y también a partir del nivel que querramos abordar es decir el alcance de la investigación que ya lo comentaron en la mesa anterior queremos hacer una descripción queremos explorar algún fenómeno que no ha sido de alguna manera abordado más profundamente estamos innovando en ese estudio o realmente queremos ver como en el caso de la interesantísima exposición de la compañera Melisa ¿verdad? queremos ver cuáles son las relaciones entre distintas variables para comprender un fenómeno con otro tipo de profundidad entonces primero tenemos que saber qué es lo que queremos encontrar para poder ver por cuál método vamos a analizar nuestro estudio ya sea cualitativo o cuantitativo y a partir de ello elegir también la técnica que más nos convenga vamos a hacer un experimento vamos a hacer un cuasexperimento sabemos que los experimentos lo que hacemos es trabajar con grupos controlados y además manipular variables nada más quiero manipular variables quiero hacer un estudio no experimental es decir no voy a manipular nada y solamente quiero encontrar cierto tipo de información o como comentaba la doctora Costa voy a hacer una antropología voy a hacer una etnografía voy a utilizar fenomenología voy a hacer teoría fundamentada y a partir del enfoque que le vamos a dar a nuestra investigación es el tipo de análisis que nosotros tenemos que hacer algo que nos hemos encontrado de manera muy frecuente como comentaba la doctora Azucena es esta falta de congruencia teórica o metodológica si no tenemos clara la teoría no sabemos operacionalizarla nos va a costar mucho trabajo poder analizar esa información esa es la base tener claro nuestras preguntas de investigación porque las preguntas de investigación es de donde vamos a partir para saber por qué método vamos a optar ¿sí? espero haberles contestado y no haberme divagado gracias gracias doctora esta pregunta es para la doctora Melisa García y es bajo su experiencia ¿cuál programa consideraría como más cómodo? bueno yo evidentemente el SPSS tiene grandes ventajas tiene pues toda esta situación de seguir las cendillas y demás sin embargo creo que vale la pena enfrentarse un poco a R R tiene la ventaja ya de que tiene una interfaz que se llama RStudio después de que han descargado R pueden descargar RStudio y tiene como esta parte más psicológica de las ventanitas donde ven la sintaxis donde ven el output donde ven cómo se crean los vectores y demás entonces creo que esa es una gran ventaja para poderlo utilizar hay otros software libres que son también mucho muy sencillos que se pueden descargar y se pueden empezar a analizar pero por supuesto si tienen como el tiempo la intención mil veces es mejor R porque la gente se actualiza todo el tiempo o sea ustedes entran un día y alguien ya hizo otra cosa alguien ya propuso algo nuevo alguien ya metió una cosa muy innovadora entonces creo que es muy bueno además en el campo laboral creo que les funcionaría mucho no piensen ustedes decirle a alguien oye cómprame un software para hacer análisis les van a decir no hay presupuesto no lo sé quién sabe mientras que en R ustedes lo descargan y lo pueden llevar en cualquier laptop en cualquier computadora no necesita muchísima interfaz entonces yo definitivamente pienso que R es la mejor opción los gráficos también son muy buenos Python también ha estado tratando de llevar la delantera pero yo creo que el ambiente R es muchísimo más sencillo gracias vamos a hacer un par de preguntas más para poder finalizar con el bloque la siguiente pregunta no va dirigida a ningún investigador en específico así es que si alguien quiere contestarla me comenta ¿cómo podríamos elaborar una conjunción o mayor diálogo e interacción entre métodos de las ciencias exactas y sociales como el estudio de la complejidad del entorno? es una pregunta muy interesante que se puede resolver desde muchos espacios perdón ¿ya? ahora sí ya ¿sí me escuchan? es una pregunta muy interesante que se puede resolver desde muchos espacios por supuesto que siempre hay un diálogo en términos de algo que nosotros hablamos sobre la práctica científica piénsenlo en términos de dilemas nosotros tenemos siempre un dilema al acercarnos al mundo ¿cómo lo decodificamos? ¿cómo lo reconfiguramos? ¿lo reconstruimos? ¿lo explicamos? ¿lo analizamos? a partir de ahí empezamos a ver que existe un diálogo en la generación o en la construcción de ese conocimiento científico por ejemplo ¿cómo observamos? piensan que es una cuestión natural que es en los sentidos no necesariamente la observación atraviesa muchos elementos ¿cómo problematizamos? ¿cómo establecemos criterios de objetividad? en todos ellos existen dilemas que se van resolviendo en ese diálogo entre aquellos métodos que nosotros utilizamos hay una forma meteodos ¿no? camino hacia esa es una derivación del método pero digamos cuando nosotros empezamos a acercarnos a fenómenos por ejemplo el caso de la doctora Eliana ¿no? se puede ver la migración desde un aspecto simbólico desde utilizar métodos cualitativos pero también se puede hacer desde un espacio cuantitivo ¿cómo se dialoga? pues simple y sencillamente a partir de cuáles son nuestros presupuestos ¿qué es lo que queremos hacer? ¿no? ¿cómo se va incorporando las observaciones? ¿qué tipo de mecanismos o qué tipo de razonamientos? le preguntaban a Tania cuál era una una recomendación pues aprendan lógica ¿no? redacten practiquen es en serio es es una cuestión que ayuda mucho en términos de la práctica por ejemplo podemos ver fenómenos que atraviesan muchos elementos el estrés ¿no? el estrés es un es un concepto que viene de la física y que puede ser atravesado desde la endocrinología desde la psicología desde la sociología es donde viene la postura de los de los fenómenos complejos que es decir ¿cómo entendemos un mismo fenómeno a partir de la interdisciplinaridad o de la transdisciplinaridad cómo vamos generando métodos que se van ajustando a perspectivas epistémicas distintas a cómo hemos fraccionado el conocimiento es decir siempre concilia uno va dialogando ¿por qué? porque uno aprende a razonar de una manera muy clara con respecto a la decodificación los métodos son distintos en cuanto a los objetivos en cuanto a los intereses y justamente de ahí se van desprendiendo las herramientas yo tengo un concepto migración ¿sí? pero la migración implica una serie de fenómenos asociados puede ser una cuestión de la otredad puede ser una cuestión socioeconómica o sea puede haber muchísimas vertientes de cómo entender el fenómeno entonces creo que ahí la pregunta se tiene que resolver en términos de prácticas científicas es decir cómo nosotros vamos acercándonos a fenómenos y le vamos dando matices distintos ¿no? el caso del estrés es muy sintomático a un estudiante de psicología justamente que buscó explicar desde la metodología de la ciencia cómo se entiende el estrés para poder generar instrumentos entonces vamos teniendo como elementos muy claros con respecto a qué es lo que necesitamos para armonizar por ejemplo la cuestión de la objetividad la cuestión de las observaciones los conceptos las teorías las herramientas los instrumentos los instrumentos nunca están acabados siempre hay un constante una constante revisión y perfeccionamiento cómo generamos mejores instrumentos desde qué perspectiva estamos haciendo cosas por ejemplo fenómenos como la ciencia ciudadana ¿no? cómo se va democratizando la ciencia para qué necesitamos otro tipo de observaciones por ejemplo casos como Evert por ejemplo que es una es toda una plataforma que sirve para hacer producción científica con base en las observaciones que la gente tiene a partir de sus aplicaciones móviles es decir se van conjuntando muchos elementos en ese sentido Muchas gracias por último vamos a a una a una pregunta que es específica para la doctora Melisa García este creo que este constructo del del que nos habló sobre la vigilancia electrónica interpersonal causó un poquito de este de interés o un muchito de interés entre entre nuestros nuestros asistentes entonces la pregunta es qué tipo de intervención plantearía con los sujetos que tienen los índices más altos en vigilancia electrónica interpersonal y si hay algún rango de edad en el que se presente un mayor índice de esta vigilancia electrónica bueno el instrumento creado por Tokunaga lo realizó en el 2011 y después algunos otros autores lo pasaron a la expareja otros más han empezado a ver esta situación por ejemplo en el WhatsApp por lo tanto las personas también pues si esta situación de ansiedad que te crea como estar viendo si tu pareja está en línea si está ahí porque no te contesta entonces se han empezado a hacer varias situaciones de intervención que por supuesto tienen que ver con un apego seguro con una situación mucho más de confianza en la relación y nosotros lo que hicimos hace un par de años fue hacer la traducción de la escala y otra escala de Facebook y aplicarlas con los estilos de apego y hacer un modelo de ecuación estructural que yo espero que en este o el siguiente año salga en el acta psicológica de la facultad de psicología una revista que también está en línea tiene formato de pdf y ahí lo que encontramos fue un modelo diferencial para hombres y mujeres ¿quién creen que tiene el apego que predice más el apego inseguro sobre la vigilancia? ¿hombres o mujeres? las mujeres mujeres muestran un mayor apego ansioso y este se relaciona de una mayor medida en una mayor medida se relaciona con la vigilancia sobre todo en el Facebook entonces sí es interesante porque una de las cosas que pasó cuando empezamos a aplicar el instrumento es que la gente se reía y decía ¡ah caray! los psicólogos ya saben lo que estoy haciendo y entonces sí venía una idea como de ¡ah! por razón sigo siendo así como teniendo ansiedad y pensando que esta persona sigue ahí presente entonces una de las partes más interesantes de nuestra área es que muchas de las cosas que suceden con las personas es que simplemente empezar a contactar este tipo de ideas les cambian las cosas la segunda ya sería buscar específicamente a las personas que están teniendo como una situación de conflicto por ejemplo en la pareja y ver qué es lo que está pasando con la confianza que tienen sus redes sociales no es una cosa extraña y lo hemos encontrado en investigaciones de violencia en el noviazgo que es muy común de los chicos muy jóvenes que se pidan la contraseña del Facebook como una situación de si me quieres me das tu contraseña o si me quieres me dejas ver todos tus amigos ¿no? quiénes son si me quisieras pues entonces me dejarías revisar como diario tu celular para ver qué es lo que está pasando en tus redes sociales entonces esa situación es muy complicada es evidentemente una situación de violencia y tenemos un programa de intervención de violencia en el noviazgo en el cual trabajamos cosas que tienen que ver con los celos con la confianza para promover relaciones sociales saludables entre los jóvenes muchas situaciones que tienen que ver con violencia hablamos un poco también de violencia electrónica interpersonal el año que entra lo vamos a hacer en CCH pero también podemos venir aquí a la universidad o la preparatoria a aplicar estos talleres y bueno la idea si es que nosotros pues empezamos a ver que la psicología social pues también es esta parte de la vida cotidiana en la cual las cosas que nos empiezan a crear pues este cuestionamiento esta idea de la otredad que es lo que está pasando y cuando yo me veo reflejado en otra persona y me pregunto ¿por qué esa persona está haciendo eso? ¿será que yo también lo estoy haciendo? buscamos en la literatura y decimos hay gente que ya se preguntó esto y hay gente que está encontrando evidencia y está diciendo la gente está ansiosa la gente está bastante celosa está teniendo problemas de interacción por las redes sociales por el Facebook y simplemente lo que está haciendo Tokunaga es ponerle una etiqueta diciendo esto se llama vigilancia electrónica interpersonal pero nosotros podemos decir bueno si esto pasa quizás nosotros no estamos mucho en el Twitter pero si estamos más en otras redes sociales ¿cómo vamos a vincular esto a nuestra propia interacción en nuestra sociedad? y proponer pues por supuesto estos talleres estas formas de vincular a los individuos en relaciones sociales pues mucho más saludables simplemente decirle a los jóvenes como no está bien que veas el Facebook de tu novia no está bien que le jaquees su cuenta tienes que empezar a darte cuenta que no van a llevar a una buena relación y que esto lo que está provocando en ti pues es un apego inseguro una situación de celos y que puedes encadenar fácilmente en una situación de violencia bueno pues muy interesante la participación de nuestros cuatro ponentes sobre este análisis de datos cualitativos cada uno desde su área les agradecemos mucho su contribución al simposio y al libro sobre herramientas metodológicas para la investigación en estudiantes de posgrado por el día de hoy daríamos por terminadas las actividades el día de mañana el bloque 3 comienza a las 8.30 de la mañana entonces esperamos de todos su asistencia voy a hacer entrega rápidamente de las constancias de cada uno de los participantes entonces tengo aquí la constancia de la doctora Tania Costa Márquez muchas gracias por su contribución tenemos la constancia para el doctor José Francisco Martínez Velasco y tenemos aquí para la doctora Eliana Costa Márquez y por último pero no menos importante para la doctora Melisa García Meras muchas gracias a todos buenas tardes gracias Gracias.